Si quieres mejorar en un ejercicio y en toda tu rutina, mide dos factores en cada uno de ellos. Siempre hay un componente de la carga que es la velocidad inducida y la velocidad que es no inducida. La velocidad inducida básicamente es aquella donde tú puedes imprimir cierta velocidad conscientemente y la diriges básicamente tú. La velocidad no inducida es aquella que la carga como tal te genera mayor resistencia y en el movimiento estás siendo generalmente sometidos por la carga. Esa es la velocidad no inducida como tal. Entonces, cada ejercicio que tú hagas tiene que tener una fusión de los dos. Cuando tú empiezas a hacer una repetición como tal, empiezas a una velocidad constante y frecuente y acercándose al fallo o acercándose a las últimas repeticiones finales, la velocidad se ve potencialmente reducida. Esa es la velocidad no inducida. Si tú quieres calificar adecuadamente un ejercicio, tienes que tener ese criterio. Una velocidad inicialmente que tú controlas y una velocidad que al final te empieza a controlar la carga externa. Ahora, ¿qué haces? Con las semanas, ese mismo peso tienes que haber eliminado esa velocidad no inducida. Ese es un desarrollo y es una forma de evolucionar o de mirar la evolución o la progresión que has tenido en tu fuerza. Con las semanas tú tienes que vencer esa velocidad no inducida. Es decir, la resistencia de la carga ahí incrementa pesos y a través de este factor puedes empezar a generar progresiones en los diferentes ejercicios que haces. Por eso, ten en cuenta, para calificar si estás haciendo adecuadamente un ejercicio y una técnica, la velocidad inducida y la velocidad no inducida como un fenómeno de progresión. ¡Pull bacán! ¡Gracias!